Amigos de DecoGarden, bienvenidos una jornada más a DecoGarden. Ella es nuestra protagonista y esa que veis atrás, esa es la casa donde vamos a trabajar. ¿Verdad? Venga, presentaciones. Pues nada, he estudiado... Primero, ¿te llamas Amaya? Sí, eso es. ¿Te llamas Amaya? Das clases, ¿verdad? Sí, a las tardes en una academia, mientras consigo algo más estable. Sí. Y bueno, pues empezamos a mirar casas para independizarnos y todo estaba muy caro. Y con lo que me da la academia, pues no me ha llegado. Alrededor de 700 euros. Ya, 700. Y resultó, sí, esta casa estaba alquilada antes, era de mi abuelo. Sí. Pero resultó que se quedó libre y bueno, pues decidimos venir aquí. ¿Y qué quieres cambiar? ¿Qué quieres mejorar? Pues mi habitación, porque he puesto lo que había en casa, pero bueno, no está muy así vistoso. Entonces, pues a ver si le podemos dar alguna vuelta. Bueno, a eso vamos. Lo que sí tengo algo interesante, diría que es la cómoda que me dio mi tía. Ah, vale. Que creo que es bonita, así que a ver si la podemos aprovechar. Vemos la habitación, vemos la casa, vemos la cómoda. Muy bien. Venga, vamos para allá. Acompañándonos. Bueno, es como me lo has descrito, ¿eh? Sí. Perfecto. La cama la podemos mantener. La cómoda es de la que me hablabas. Sí, yo le puse un tapete, lo traje de Guatemala para darle un poco de color, pero bueno, si quieres lo podemos quitar, no sé cómo lo ves. Bueno, lo del tapete no es importante, ¿eh? Lo que me estaba fijando es en las patitas de cabriolet, sí, tiene gracia la cómoda, sí. Ahora, ya vamos a hacer algo con ella. La cama también está bien, el resto de los muebles ya veremos si los mantenemos, ¿eh? Eso poco a poco. Sí. Bueno, ahora, para empezar, vas a retirar todo. Vale. Las sábanas, la concha, vacía todos los cajones. Vamos a dejar esto libre para trabajar a gusto, ¿vale? Yo voy a por materiales. Perfecto. Venga, vamos. A esta cómoda le vamos a dar una vuelta 180 grados, por lo menos, ¿eh? Fuera cajones, los cajones los trabajaremos después, le vamos a hacer una cosa muy bonita, le quitaremos incluso estas molduritas, ¿eh? Pero eso vendrá luego. Ahora, de momento, vamos a trabajar la estructura, ¿eh? Lijamos bien y le vamos a dar imprimación. Ahí vamos. Con los cajones, luego iréis viendo, poco a poco. Fijaos, ha quedado como apagado, ¿verdad? Sí. Bueno, pero este es un paso importante y el siguiente también. Vamos a dar imprimación, ¿eh? Es simplemente una preparación para el esmalte, no es un acabado final, ¿vale? Ese trapito ahora lo dejamos aquí. Vamos a ir con el rodillo y con la paletina, lo que tú quieras. Si quieres, yo empiezo con la paletina por todas estas esquinitas. Yo voy por aquí. Y te vas a arreglar muy bien, eso es, para la superficie, ¿vale? Venga, ahí vamos las dos. En el programa de hoy vamos a poner a punto las orquídeas que están en reposo, que significa que una planta esté en reposo, que ya dejó de florecer y hasta que le venga el nuevo brote floral, pues la planta pues vegeta. Aquí tenemos un dendrobium, se lo regalaron a mi madre y estos tallos que estoy cortando, en su día estaban llenos de flores. Son los tallos del año anterior. La planta durante este nuevo año ha ido generando nuevos brotes y será en la intersección de la hoja y el tallo de cada uno de estos nuevos brotes donde obtendremos las nuevas flores. Por lo tanto, ya podemos ir cortando estas ramas ya envejecidas, que lo único que hacen es afear el aspecto general del dendrobium. He observado que la pobrecita ya ha sido colonizada por el maldito bicho insecto chupador llamado cochinilla, que bien tiene puesto su nombre porque es una cochina marrana difícil de erradicar. Tenemos en el mercado productos específicos, además para las orquídeas que funcionan. Por lo tanto, ya veis estos hilitos blancos, es de la cochinilla algodonosa, que ya empieza a aparecer y a hacer su efecto. Por tanto, vamos a prevenir y eliminar la cochinilla. Agitamos el producto y pulverizamos todas las hojas para asegurarnos que cualquier cochinilla en estado larvario, por muy pequeñita que sea, la vamos a eliminar. Vale, este dendrobium yo creo que ya lo tenemos saneado y fijaros, aquí tenemos otra tipología de dendrobium. Este tiene las flores blancas y este da unas preciosas flores rosas. Aquí están los tallos florales antiguos. La planta ha seguido creciendo muy bien. Todos estos son nuevos brotes y podemos observar que está a gusto porque en la intersección de los nuevos brotes con los viejos han aparecido nuevas raíces. Es una señal de que el ambiente en el que vive es un ambiente con una humedad ambiental alta y favorece el desarrollo del dendrobium. Este en principio no necesitaría ningún corte, alguna hoja que otra seca, pero para estos periodos de reposo en el mercado ya empiezan a aparecer productos maravillosos. Productos bioestimuladores de la floración, que los podemos pulverizar, y también clavos a nivel de abono, que una vez aplicados durante el reposo de las orquídeas, que el reposo significa ese periodo en el que no están floreciendo, van a activar una más rápida y mejor floración. Por tanto, a bioestimular nuestras orquídeas en reposo. Que se acerque la cámara al suelo. Tenemos aquí un poquito de todo. Una zona donde no le ha dado el sol. Aquí habría un mueble, antiguamente, durante años y años. Aquí tenemos otro color, hay muchas rayaduras, tenemos el zócalo de otro color, de un marrón oscuro. Tenemos aquí un pequeño lío. Un desastre, yo ando así. Algo hay que hacer. Bueno, pues a pequeños problemas, porque tampoco es un gran problema, pequeños problemas y grandes soluciones. Vamos a hacer algo bastante innovador. Vamos a pintar el suelo. Más de uno dirá, ¿pintar el suelo? Sí, pero primero lo que vamos a hacer es lijarlo bien. Lijaremos el suelo y también los zócalos. ¿Vale? Vamos a sacar polvo, la vamos a liar, pero va a ser una liadura interesante. Y a más de uno, esto le va a interesar y se va a quedar con ello. ¿Vale? Venga, pues. Así que, venga, una lijadora buena y ahí vamos. ¡Vamos! Venga, Maya, las teniscientas del siglo XXI somos así. ¿Eh? Venga, me toca. Teniscientas a la doce. Bueno, os cuento qué tenemos aquí. Tenemos una imprimación epoxi bicomponente. Hemos mezclado los dos componentes. Le acabo de echar un poquito de disolvente para que esté más líquido. Y esta va a ser una preparación para después pintar el suelo. ¿Eh? ¿Vale? Somos atrevidas. Sí, señor. Vamos a hacer cosas... Sí, sí. Diferentes. Oye, con garra, diferentes. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? ¿Eh? Y seguimos de rodillas, ¿eh? Como las teniscientas. Hoy toca. Y ahí vamos. Venga, con mucho cuidadito tenemos trabajo, ¿eh? Ahí vamos a ir. Toda la superficie aquí nos va a llevar un... Nos va a llevar tiempo. Pero venga, no pasa nada. Venga. A la malla. Tú y yo las dos. Tita, tita, tita. Sin parar. Al inicio hemos estado poniendo a punto unos dendrobium, un tipo de orquídeas, y ahora estamos con la orquídea seguramente más conocida, que es el phalaenopsis. Son orquídeas que ya nos han florecido. Y ya veo aquí también que ha aparecido la maldita cochinilla algodonosa. Aquí se ve perfectamente un ejemplar de cochinilla algodonosa. O sea que le vamos a hacer el tratamiento con el producto específico para tratar las orquídeas. Y luego veis el tallo floral ya sin flores, que en este caso lo que hacemos es, la planta entra en parada, digamos, ya dejado de florecer. Vamos a quitarle el tallo floral ya seco y perdurará durante un tiempo, pero gracias a los bioactivadores que le vamos a aplicar y el abono que le pondremos, vamos a conseguir que se reactive mucho antes la floración. Esta otra pobre, el recipiente no es transparente y como todas nosotras sabemos que las orquídeas, sobre todo las phalaenopsis, que son orquídeas aéreas, triunfan y son de muy fácil cultivo gracias a los contenedores transparentes, porque las raíces hacen la fotosíntesis, lo que vamos a hacer es trasplantarla. Y para trasplantarla a este contenedor transparente, que no son fáciles de conseguir, esto es de una orquídea que se le murió a una amiga mía y yo me quedé con el contenedor. Vamos a utilizar un sustrato específico para orquídeas, que en realidad este sustrato es una mezcla o prácticamente corteza de pino, que hay que tener en cuenta que son plantas que viven en la copa de los árboles y allí sus raíces se mezclan entre las cortezas de los árboles y fijaros. Las raíces realmente lo único que hacen es como meterse ahí entre el sustrato, pero estas plantas viven de la humedad ambiental, de los nutrientes que ya la humedad ambiental posee. Por eso es importante para triunfar con los phalaenopsis que tengan el contenedor transparente para que las raíces hagan la fotosíntesis y que el ambiente sea húmedo. En el norte, a mí en concreto, me van de maravilla. Mirad cómo los cajones no los hemos pintado con selladora y es que vamos a utilizar dos técnicas. Os va a encantar, fijaos. A ver, os vamos a explicar primero lo que vamos a hacer. Estamos quitando los tiradores, ¿no? Por cierto, donde acabamos de quitar los tiradores, vamos a pasar la dejadura, sí, porque hay un pequeño relieve. También vamos a quitar estas molduritas y después, aquí viene la sorpresa, los frentes de los cajones los vamos a entelar con diferentes estampados y vamos a crear, ya veréis, un juego muy bonito. Y luego también le volveremos a atacar a la estructura de la cómoda. Falta pintar, ¿no? Eso es. De momento solo tiene selladora, luego lo pintaremos de un color bonito. De manera que vamos a hacer dos técnicas. Por un lado esta pintada y esto entelado, los cajones entelados. ¿Vale? Vale. Así que, venga, vamos allá. Tenemos trabajito. Fuera estos tiradores. Yo los guardo por si acaso, luego los utilizamos. O igual no. Las cosas a veces hay que verlas un poco sobre la marcha. Vale. Fijaos, por muy suave que vaya, es imposible no soltar la chapa. Es verdaderamente viejita. Nos hemos encontrado con un chapeado tan estropeado que se suelta fácilmente. Así que esto nada, lo retiramos. Ahora pasa un poquito la lija, el trapo y nada, fuera chapeado. A veces con las cosas antiguas, pues bueno, pues te vas encontrando con este tipo de detalles, ¿no? Fijaos, es que es tocar y se levanta todo y luego ya con las manos soltamos fácilmente. Bueno, vamos a comenzar a entelar. Esto es muy bonito, pero primero dejando que os enseñe los estampados que hemos elegido. Fijaos, esta es la gama. Estampados azules. Sí, un poco esa gama de colores que combina, yo creo que es muy bonito. Además, luego cuando pintemos la cómoda con un color así también que le va muy bien, la combinación sea bonita. Y lo bueno de hacer nosotros las cosas es que las combinaciones las elegimos nosotros de manera que es totalmente única la pieza. Bien, vale, a ver, tenemos la pieza aquí. Cortamos un retal de la medida del cajón y siempre dejamos sobrante por los lados. A ver, aquí sobrante, sobrante por aquí también y por este lado. Vale, vamos a utilizar un adhesivo en spray. Bien, súper cómodo. Se utiliza mucho, este tipo de adhesivos. Vamos a ir a eso suavemente. Y ahí vamos, poco a poco. Agitando de vez en cuando, como si fuera una coctelera. Ahí. Empapando bien. Muy importante lo de esperar, ¿eh? Nada de unir seguido. Una vez que ha pasado el tiempo, a ver, vamos a colocar nuestra pieza. Es removible, ¿eh? Se puede levantar. Ahí. Haciendo que el dibujo, si es que tenemos un estampado, también quede recto, ¿eh? A ver, si nos llega. Un poco más para allí. ¿Eh? Un poco más para allí. Yo aquí lo veo bien. ¿Tú cómo lo ves? Ahí está bien. Vale. ¿Y ahora ya? Sí. Ahora ya presionamos, alisamos bien, que no queden burbujitas. Presionamos bien y vamos. Sí, queda perfecto. Y vamos presionando también por las esquinitas donde hemos dado cola y también se va fijando. Así. Bueno, y aquí vamos entre las dos, ¿eh? Una con cajones, la otra con estructura. Y vamos poco a poco más. A ver. Bien. Bien. El suelo va a hacer que esta estancia se transforme. La va a convertir en mucho más luminosa. Esto que tenemos ahora es simplemente una preparación. Hemos quitado la oscuridad de la madera, ¿eh? Ha quedado un poco amarillento, no importa, porque el resultado final, el acabado, lo vamos a dar ahora, ¿eh? Nos preparamos. En blanco. Y ahí vamos. Fijaos, ¿eh? Pintura bicomponente. Bien. Una maravilla. Ahí vamos. Este cambio ya. Pasada larga. Ahí. Y repasamos las veces que haga falta. Realizando todos estos cuidados de bioactivar y abonar las orquídeas durante el periodo de reposo, cuando no tienen flor, vamos a conseguir unos resultados magníficos. Aquí está el ejemplo. Estas son las orquídeas que yo cuido con mucho mimo. Y ya veis, qué hojas, qué tamaño más espectacular de hoja nueva. Tallos florales vigorosos como ellos solos, ¿eh? Esta incluso está sacando dos tallos florales a la vez. Y una de las garantías para que las orquídeas triunfen son estas puntas, que son las puntas de las raíces. Verdes, vigorosas, turgentes, en fin, que están contentas, no. Lo siguiente. Y como están tan contentas, nos ofrecen esta belleza. Estas flores que la verdad es que parece mentira que hoy en día, gracias a estos recipientes transparentes, podamos tener sin ningún problema añadido y sin ninguna complicación, flores tan exquisitas, delicadas y bellas como las que nos ofrece el Phalaenopsis. Yo creo que la orquídea por excelencia. Venga, nos vemos. Bueno, fijaos, con estas botellas de cristal vamos a crear unas bonitas lámparas. Pero para eso la base no nos viene bien, necesitamos quitar la base. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto va a parecer una clase de fisca y química. Un experimento. Un experimento que tenemos aquí. Amaya, me vas a colocar la botella así. Aquí tengo alcohol, con un cordoncito de algodón. A ver que lo pille. Esto es apto, este experimento, para adultos. Ahí, adulto. Bien. Vamos allá, sácame un poquitito. Eso sí, ahí. Vamos a atar este cordón. Ahí. Suavemente, fuerte. Esto lo meto aquí un poquito. Y esto también. Vale. Y ahora, de agarrar la botella, esta prueba yo la he hecho varias veces. A veces sale y a veces no. Pero ahora va a salir. Venga, va. Sí, señor. Ahí vamos. Esto ni se os ocurra hacer con niños, ¿eh? Ahí vamos. Movemos un poquito la botella. Se queme el cordón. Queremos temperatura. Y después, cuando se caliente ese cordón, cuando se caliente el cristal, meteremos la botella en esta fuente que tengo con agua y hielo. Agua muy fría. Lo que queremos es contraste. Y de repente, si todo sale bien, hará clac, un ruido y la base se desprenderá del resto de la botella. Y luego estas botellas nos vendrán genial para hacer eso, la lámpara. Por aquí meteremos el cable. Luego lo veréis. Pero ahora no quiero bases. La llama tiene que durar más o menos unos 30 segunditos. ¿Yamaya? ¿Cómo vamos? Bueno, vamos. Unos 20 o si iremos, ¿eh? Venga, hagamos unas cuantas vueltas más. Lo dicho, ¿eh? Queremos temperatura. Queremos contraste. ¿Ya? Yo creo que sí, ¿eh? Es que me quiero asegurar, ¿sabes? Ey, 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 ey. Me estoy poniendo nerviosa. A ver, a ver, a ver. Venga, ahí voy, ¿eh? Venga, contraste. ¿Ya he hecho? ¿Habéis oído el clac? Vale, estupendo. Ahí está. Perfecto. Muy bien. ¿Veis? Muy sencillito. Ahora, lo que necesitamos es, con mucho cuidado, vamos a ir lijando. Porque queremos que quede perfecto, sea uniforme el corte. ¿Vale? Vale. Bueno, ya veis. Un experimento bonito. Nosotros lo pasamos bomba. Y ya veréis qué lámparas hacemos. Ahora suavemente. Como los villancicos, ¿no sabes? Vale. Momento ahora para vestir este ventanato. Además, está entrando ahora este solito rico de mediodía, que calienta la espalda. Es maravilloso. Bueno, pero lo vamos a vestir. Así está la habitación como desnuda, ¿no? Y es que lo vamos a hacer, además, lo vamos a vestir doblemente, de alguna manera. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Hemos tomado estas medidas, las hemos metido en una página de internet, hemos metido esas medidas y hemos hecho una elección. Y la elección es doble. Fijaos, vamos a colocar dos estores. Uno es traslúcido y el otro es opaco. Con el traslúcido tamizaremos la luz. Y con el opaco ya jugarás un poquito a más sol, menos sol. Hay un poco para que tú controles y para que la habitación esté a tu gusto. Como tú quieras. ¿Qué pasa a veces con los opacos? Que suelen tener ese aspecto como plasticoso. Este no, porque imita perfectamente, fijaos, la trama del nilo, con todos esos hilos. Sí. Ya verás. Bueno, lo vamos a colocar. A ver, colocarlo es muy sencillo. Nos viene todo. Los tirafondos, los tacos, los soportes, todo. ¿Qué decir estamos haciendo? Lo único que en casa necesitamos es un lápiz, un taladro y un martillo. Todo lo demás viene. De manera que vamos allá. Empezamos con los soportes. Lo que vamos a hacer, y con el lápiz. Vamos a hacer una marquita en el techo y vamos a marcar estos agujeros. Vale. ¿Vale? Vale. En diez minutitos los tenemos montados. Te digo de verdad, no tiene ninguna complicación. Marcamos. Ahí, ahí. Y ya tengo. Ahora presentamos el soporte. Abocamos un poquito los tirafondos para que sea más fácil. Ahí. Y vamos. Amaya, pásame el taladro atornillador. Ahí. Suave, suave. Ahí está. Vamos con el otro. Ahora, teniendo en cuenta que el soporte está colocado a diez centímetros desde la pared, lo que hacemos es presentar la pieza y ya tenemos la medida de dónde va el otro soporte. Ahí. Ahí. Amaya, vas a hacer lo mismo que yo, ¿eh? Tenemos aquí el embellecedor. Así tapamos el soporte y los tirafondos. Ahí quedan ocultos. Y ahora, vamos allá. Colocamos la pieza. ¿Lo tienes? Vale. Bien. Y ya está. Y yo también. Vale. De la misma manera, vamos a colocar ahora el otro soporte. Siempre se ha dicho, ¿no? Que dos mejor que uno. Pues ahora lo vamos a demostrar. Venga, ¿lo tienes? Sí. Venga, vale. El último toque a esta estupenda cómoda, la guinda, ¿eh? Diferentes tiradores en todos los cajones que le dan ese puntito. Colocar unos nuevos tiradores no tiene nada, ¿eh? Ya vienen preparados. Se trata de un tornillo que lo ajustamos y listo. Hermosas bombillas de filamentos decorativas para nuestras superlámparas botilleras. A ver. Muy bien. Tender la luz. ¡Guau! ¡Prencioso! Si algo me gusta es viajar. Así que este cuadro me recordará la India. Fíjate que queremos esta luz de mediodía tan rica, tan rica, tan rica. Bueno, esto es un espectáculo, ¿eh? Joder. Fíjate, la luz tamizada da como otro ambiente. Sí, un toque. Que dices, no, mira, yo me voy a echar ahora una siestecita, así a media luz, unos diez minutitos. Ah, no, 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 me voy a dormir un poquito. Pues entonces ya bajo del todo y creamos un ambiente totalmente distinto. Bueno, estos estores te van a encantar y les vas a sacar un provecho que ya te digo yo. Bueno, ahora de momento lo dejamos así, ¿vale? ¿Te parece? Sí. Vamos a hacer un repasito a todo lo que hemos hecho. Las R's son el triunfo de esta habitación. ¿Tú sabes cuáles son las reglas de las R's? Dime. Reciclar, reutilizar, rediseñar y triunfar. Porque eso es lo que hemos hecho, ¿no? Aquí la cómoda es la estrella... Mi tío va a flipar cuando lo vea. ...de la habitación. Hombre, se te van los ojos ahí, está bien bonita. Y lo mismo con la cómoda que hemos hecho con este armadio. Lo hemos pintado de blanco y la verdad es que ya tiene otro aspecto, otra limpieza, otra cosa. Y bueno, ¿y el toque original de las lámparas también? Eso es. Además, lo pasamos muy bien. Lo pasamos bien haciendo las botellas. Alguna no nos salió y tal, pero bueno, eso estuvo muy bien. La cama la hemos vestido de blanco, pureza, maravilloso, con este toque así rosita. Lo hemos dejado así como caer, como quien no quiere la cosa, ¿no? Sí. Luego, aprovechando la repisa, hemos colocado esta baldita. Que esto me vendrá muy bien, además, para el despertador. Eso es. Y en general, bueno, pues la habitación parece otra. Sí. Parece más luminosa. Es que da otra alegría. Sí, sí, Nicola. Y otra cosa importante para triunfar. Hemos arriesgado. Mucha gente cree que en los suelos solo se pueden lijar y barnizar. Nosotros lo hemos pintado con pinturas específicas y el resultado es fantástico. Mucho. Porque da una claridad impresionante. Sí, sí, sí. Y aquí los que arriesgan triunfan, ¿eh? Sí. Siempre. Bueno, eso intentamos, gente. Claro. Arriesgar un poquito. Bueno, ahí lo hemos conseguido. Sí, señor. ¿Vemos cómo estaba antes y cómo está ahora? ¿Por qué? ¿De cambio? Impresión. Sí, sí. Lo vemos. Vale. La historia de Amaya podría ser la de cualquier joven. Terminó la carrera y ahora que ha empezado a trabajar ha querido dar el paso y emanciparse. Por suerte, su familia tenía un piso que acababa de quedarse libre de inquilinos. Así que, sin pensárselo dos veces, se mudó. Su dormitorio era una estancia un poco triste, con muebles de aquí y de allá. Y nuestro reto, conseguir un dormitorio más actual y luminoso. Amaya nos pidió poder mantener la cómoda que le regaló su tía. Así que nos hemos puesto manos a la obra con ella. La estructura la hemos fijado para después pintarla en un azul claro. A los cajones les hemos querido dar un toque diferente y los hemos entelado, cada uno con un estampado diferente. También hemos jugado con los tiradores, consiguiendo una nueva cómoda, además de divertida. Amigos, hay que ser creativos a la hora de reciclar los muebles. Esto nos ayuda a aportar toques personales a la estancia. Respecto al suelo, era una antigua tarima de esa peli. Estaba bastante deteriorado. Aprovechando esta remodelación, lo hemos cubierto con una pintura blanca específica para suelos. Algo que muchos ni os lo imagináis. Lo sé, pero así, fijaos, conseguimos el plus de claridad deseado. En DecoGarden siempre nos gusta probar cosas nuevas y esta vez nos hemos animado a crear estas lámparas con botellas de cristal. No ha sido tan difícil retirarles la base para crear así este juego de lámparas. Original, desde luego, ya es. ¿Y qué me decís de los estores? A falta de uno, hemos colocado dos. Uno de ellos traslúcido, para protegernos del sol y evitar que nos vean desde la calle. El otro totalmente opaco, para esos momentos que buscamos un poco más de oscuridad. Este último, además, de un tejido que imita el lino, aportándonos calidez. Aprovechando la repisa en la pared, hemos colocado esta preciosa balda de cedro. Y en un rincón de la estancia, un antiguo armario pintado de blanco en sintonía con el resto del dormitorio. Y para ya terminar y completar la habitación, los detalles finales, como los cuadros y recuerdos de los viajes de Amaya. O la ropa de cama, con este rosa que nos da el punto femenino. Un dormitorio perfecto para nuestra protagonista de hoy. Estamos convencidos que disfrutará de su emancipación ahora más que nunca. ¡Hasta la próxima!